Mandaban piedras, explosivos, de esos humos que no puede uno oler. De eso, una vez mandaron una bomba para allá y cayó una piedra. Jaibert tiene 12 años y nació en la región del Catatumbo, una región fronteriza caracterizada por fuertes enfrentamientos entre actores armados ilegales para obtener el control sobre el territorio y las comunidades. Solo en el 2012 hubo 10 desplazamientos masivos en esta región afectando a más de 3.400 personas quienes se han visto forzadas a huir de sus hogares a causa del conflicto armado interno, de las cuales la mitad son menores de 18 años. Aquí están abandonados sin apoyo institucional. Acnubra ha intervenido para tener diferentes proyectos aquí. Uno es ayudar con infraestructura. Aquí, exactamente en este albergue, hemos construido un dormitorio para los niños. Antes vivían en condiciones muy malas. Ahora, con la ayuda de Pastoral Social, aquí en la región, han construido un dormitorio de buenísima calidad con la ayuda de financiamiento de ECO. Los 300 niñas y niñas del corregimiento de San Pablo son beneficiarios del proyecto de ACNUR, Huellas de Paz, financiado con los fondos del Premio Nobel de la Paz que la Unión Europea recibió en 2012 y que decidió dedicar una parte a los niños desplazados colombianos a través de su departamento de ayuda humanitaria, ECO. Creo que este tipo de proyecto es muy importante, de apoyar a los niños en el conflicto. Porque estos niños es un lugar en medio del conflicto. Estos niños nacen en el conflicto. Y ellos necesitan un lugar donde ellos pueden ver la vida normal, que ellos puedan exprimir sus sueños, sus temores, sus inquietudes en libertad. Mi punto de vista de este proyecto es que es muy importante trabajar con los niños. Porque si se quiere construir un Paz, es necesario empezar con los niños. La ayuda incluye la adecuación de un espacio de la escuela, así como las instalaciones de un albergue donde residen 37 niños y niñas quienes están expuestos a riesgos derivados de enfrentamientos armados, asesinatos, masacres y amenazas contra la vida, presencia de minas terrestres, así como el reclutamiento, la utilización y la violencia sexual, entre otros. Dada la débil presencia del Estado y la falta de oportunidades y alternativas educativas y recreativas para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, muchos se ven obligados a encontrar otras formas alternas y legales de ocupar su tiempo libre y generar ingresos para sus familias. Desde que yo llegué acá, cambié mucho mi forma de ser, porque no compartía mucho con muchas personas, era más tímida. Ahora he aprendido muchas cosas. He aprendido a compartir con los demás, he aprendido a expresarme más, y he aprendido a ayudar a las personas, a ayudar a mis compañeros, a compartir más con las personas de mi misma edad, y a ser cada vez mejor persona, a aprender muchas cosas en el colegio, y a integrarme más con los demás. Con base en las necesidades señaladas por las comunidades, incluyendo a los padres y madres y a los niños mismos, cada proyecto se ha diseñado y elaborado participativamente, en busca de la garantía de los derechos a la educación y alimentación de los niños y las niñas. Pero más que todo quiero ser actor. ¿Actor? ¿Actor en películas? ¿O en la televisión? Novelas. ¿Novelas? Sí. ¿Y tú has actuado ya un poco aquí? Sí, el profesor Jackson me dijo que fui de los que actuamos, me había dicho que yo era el que actuó bien, el mejor. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué rol te gustaría en una telenovela? ¿Cuál sería el rol que te gustaría jugar? El protagonista, el bueno. El protagonista, Jaiber es uno de los niños del Catatumbo que a diario viven el impacto del conflicto, desde disparos durante el día hasta presión por parte de los grupos armados ilegales en la zona. El financiamiento de la Unión Europea ha hecho posible que estos niños y niñas vulnerables encuentren un entorno seguro en donde desarrollar sus capacidades y soñar con un mejor futuro. ¿Quiénes somos? ¡Muy en el país! ¿Y quiénes somos? ¡Muy en el país! Guén, muchas gracias. ¡Muy bien, muchas gracias!